Hola, en respuesta a la pregunta de varios suscriptores sobre el tutorial del calendario emergente, porque resulta que me dicen que es muy incómodo, que les ocurre que cada vez que pasan el cursor por la celda en la que sale el calendario, pues el calendario aparece. No solamente al hacer clic, como estamos viendo aquí, sino que también si yo estoy situado en otra celda y lo paso por él, el calendario aparece y muchas veces es incómodo porque no quieren meter la fecha. Y me preguntan si hay alguna solución. Bueno, pues en principio, sí, se me ocurren dos. La primera y más sencilla es la siguiente. Nos venimos a nuestra ficha programador, nos vamos a Visual Basic y aquí en la hoja, donde tenemos el código, que es este, en el Selection Change, que si no hay nada en la celda, en este rango, se nos dispare el UserForm, lo que podemos hacer es forzar a que para que salga el calendario haya que hacer doble clic. Y entonces lo que hacemos es que nos venimos aquí, abrimos el evento before doble clic, cogemos el código que tenemos aquí, lo cortamos, lo pegamos en el before doble clic. O sea que cuando haga doble clic. Ahora nos venimos aquí y comprobamos que al pasar el cursor por las celdas no hacemos nada. Ya podemos dar intro, darle y tal. Sin embargo, si hacemos doble clic, sí que nos aparece el calendario. Esta podría ser una solución, la más rápida y más sencilla. Fijaros que por mucho que pase por aquí, el cursor ya no sale. Sin embargo, doy doble clic y sí, me aparece el calendario y ya elijo la fecha que quiera. Bueno, esta es la primera. La segunda, la segunda estaba casi dicha en el tutorial de la macro que pone fecha y bloquea celda, que acordaros que después sí que hicimos lo mismo, que al hacer clic se ponía el calendario. Y entonces yo cojo una fecha y automáticamente me la bloquea. Y por lo menos por esas, fijaros que al estar bloqueada la hoja y yo cuando protejo la hoja selecciono, o sea, hago que no se puedan seleccionar las celdas bloqueadas, pues entonces solamente se dispara cuando paso el cursor por una celda que aún no tiene fecha y que no está bloqueada. Este código era este de aquí, en la hoja. Acordaos que esto sí era en el ChangeByVal y bueno, lo único que hacía era que después de mostrar el formato de usuario desprotegíamos la hoja, desprotegíamos la hoja y decíamos que la bloquease y después volvíamos a proteger la hoja. Cualquiera de las dos soluciones es válida. Así que este, ya aunque intente pasar por aquí las que tengo puestas no va y solamente se dispara cuando paso por aquí el cursor, cuando la celda aún no tiene fecha. Bueno, como esto era una respuesta a esas preguntas, pues nada más. Espero que os sirva esta solución y como siempre, pues me despido de vosotros hasta el próximo tutorial. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.